Nuestra expansión en camas de cuidados intensivos no se detiene. Hoy Cundinamarca recibió 50 ventiladores del gobierno nacional y los distribuimos 22 en Soacha, 18 en Zipaquirá, 10 en Factativa. Esta semana llegarán 130 que compró la gobernación de Cundinamarca con recursos propios para tener ya una expansión cercana a los 650 ventiladores. Seguimos trabajando en la expansión, nuestro índice de ocupación hoy es del 51%, no podemos confiarnos, no podemos bajar la guardia, debemos en todo el departamento seguirnos cuidando.